Hey que tal amigos, bienvenidos el día de hoy, estamos aquí en el servidor de Practice PvP de los tableros Amigos, los vengo a invitar a que se den una vuelta para que prueben lo bien que va este server para el tema del Practice PvP Pero, pues no solamente se los quiero venir a platicar, se los voy a mostrar aquí con un video Entonces, pues bueno, cuando ustedes entren aquí al servidor, ustedes pueden venir aquí a los NPCs Y elegir el tipo de modalidad que quieren jugar, o pues si no aquí desde la hotbar, pueden ustedes elegir Por ejemplo, estos son los tres más populares, el Crystal FFA, el UHC FFA y el PodPP FFA Aquí ya saben, FFA, Free For All, todos contra todos Y pues aquí tenemos también el Ranked y el Unranked, ahí por si quieren venir también a calarse Tenemos sistema de Rank Ups y sistema de Elo Vale, entonces ahí tengan cuidado porque si juegan en las Rankeds, pues ya ahí van a puntuar Vale, mira ahí me llevé experiencia Entonces, pues bueno, vámonos aquí al FFA de Crystal Me voy a acomodar un poquito el inventario porque la verdad es que yo lo juego así Y pues nada banda, ustedes aquí pueden venir y ya saben, ponerse a practicar con sus amigos Aquí anda Lush Tenemos también el plugin, ¿vale? Para que puedan, para que puedan spamear cristales más rápido Yo creo que le voy a bajar un poquito a mi Minecraft Para que puedan hacer spam muchísimo, muchísimo más fácil aquí en el servidor Y pues también el servidor va muy bien en tema de conexión Si se fijan, todos van a... Y de repente me da picos, ¿verdad? Pero pues porque yo estoy usando ahorita bastante internet Ustedes entenderán Pero este vato, ¿este vato cuánto va? A ver, uno, 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 uno versus uno A ver si quiere, uno versus uno Nah, no quiere, quiere matar a este loco A ver Si se fijan va muy, muy fluido Pero les digo, ustedes no me crean Ustedes vengan y pruébenlo para que vean que va exquisito O sea, no, no son chapuzas, no son mentiras Mejor vengan y, y, y lo, lo calan A ver, a ver Según yo, ¿este quién era? ¿Santiago? No, este es faz, ¿no? No veo al Alex Ah, ¿no me ven? No me digas eso Este... ¿Qué pacho? ¿Por qué no me ven? Ah, no, no me ven No estaré en modo staff Híjole No, 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 a ver, a ver No, hermano, no me ven Híjole, a ver Espérenme, espérenme, espérenme No me ven o me están trolleando, eh No me ven o me están trolleando Ay, no sé, bata, no sé si creerles Por eso no te puedo pvpear Ah, vale, 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 vale Ok, ok Pero entonces Ahora eres invisible No, pero no me deja, eh Estás vanished Ya, no, ya Ya me ven, ya me ven ¿Ya me ves? Ah, ok, ok, ok Va, va, va A ver, a ver Vamos viendo, eh Ok, ok Esto es rápido, señores Ha sido más rápido, eh No, esta gente Va A ver, vamos viendo Vamos viendo que anda la gente que sí sabe jugar, eh Y luego yo aquí con la obsidiana volteada Ah, ok, ok Se va a reiniciar la arena Se reinicia Ok Ah, se está limpiando solita Ah, pues muy bien, eh Para que no esté No esté grifeado el mapa Me llevé yo la kill, eh Le robé la kill Ah, no tenía tótem No tenía tótem Ok, ok Bueno, bueno, bueno Este Otra vez no te ves A la madre, mano Ok No, pues ha de ser yo Porque ya me he de haber quedado buggeado Por andar jugando con el staff mode Ahorita checo detrás de cámaras Para solucionar eso, va Problemitas por ser OP aquí en el servidor Pero bueno Igual, o sea Igual no es como que traiga mucho nivel aquí En el practice Eh Y eso van a Si llegan a encontrar algún hacker Ahí está el disco en la descripción Únanse al Discord Mandan una foto del hacker Llega Cualquier staff Le mete una sanción Y ahí queda, va Mira, aquí anda Bart Que es The Helper Entonces, pues le digo Ahí andamos para ayudar, ¿vale? Pues nada Que estén muy bien Y nos vemos aquí En el practice de tableros Igual acá tenemos más modalidades Y si son streamers Pues también tenemos El modo party Para que hagan ahí sus parties Y Y Tienen un montón Un montón de modos para Para jugar Ahí tienen este Todos estos modos Si no es que más Así que pues nada Eh Hay para que Hay para que vengan y juegan, ¿vale? Pues nada amigos Nos vemos Cuídense